Bailando alegre cumbia con mi El amor que un verano me ofrendó Y entre tumbas de olas yo le di El calor de mi vento frente al mar Ahora si que vuelvo a ser feliz Con el amor que un verano me dio Ya todo mi pasado olvidé Después de tanto tiempo que sufrí Se nace la zona de onasé La brisa con su canto va a traer Melodía de cumbia va a partir Melodía de verano frente al mar Yo no olvido tu sonrisa ley de amor El va y vende las olas junto a ti Melodía de cumbia va sin cesar Que te invita con cariño al amor Ahora si que vuelvo a ser feliz Con el amor que un verano me dio Ya todo mi pasado olvidé Después de tanto tiempo que sufrí Se nace la zona de onasé La brisa con su canto de olasé La brisa con su canto va a traer Melodía de cumbia va a partir Melodía de verano frente al mar Yo no olvido tu sonrisa ley de cumbia que su canto de olasé Ahora si que vuelvo a ser feliz Ahora si que vuelvo a ser feliz Con el amor que un verano me dio Ya todo mi pasado olvidé Después de tanto tiempo que sufrí Se nace la zona de onasé La brisa con su canto va a traer Melodía de cumbia va a partir Melodía de verano frente al mar Y ahora si que vuelvo a ser feliz Con el amor que un verano me dio Ya todo mi pasado olvidé Después de tanto tiempo que sufrí Los ceros de la zona de onasé La brisa con su canto va a traer Melodía de cumbia va a partir Melodía de verano frente al mar Y ahora si que vuelvo a ser feliz Los ceros de la zona de onasé Él no te sufrí Incluso que la zona de onasé Con el amor que un verano me dio